Siempre me gusta apoyar el deporte, porque lo practico, lo quiero y quiero que los chicos, las chicas, encuentren en el deporte un camino hacia el fortalecimiento de sus valores, un camino que permita fortalecer nuestra autoestima, un camino que permita dedicar ese tiempo que a veces tenemos libres y que muchas veces lo malgastamos, que lo empleemos bien en lo que es el deporte. Y a través del Ministerio de Educación lo que tratamos de hacer hoy día es avanzar en este camino. Empezamos con restituir la educación física en la currícula escolar, algo que se venía demandando pero que no se había hecho durante muchos años porque a raíz de que la población estudiantil en el Perú creció, hubo un déficit de centros educativos. Y entonces lo que se hizo hace décadas fue utilizar los centros educativos para dos turnos, turno de mañana y turno de tarde o noche. Y para esto recortaban las horas de la currícula. Eso es lo que encontramos y eso también ha generado un quiebre en lo que es la educación en el país. De tal manera que nos hemos mal acostumbrado a siempre estar a la saga o en la cola, en las pruebas PISA y tantos otros sistemas de evaluación, junto con muchos otros países latinoamericanos y países del África y países del Asia. Ni qué decir, otros países ni siquiera pasan la prueba. Pero en general tenemos que cambiar ese camino, tenemos que cambiar ese déficit de infraestructura de centros educativos. Y por eso es que estamos fomentando a través de los INFES la construcción de más centros educativos para coberturar a poblaciones estudiantiles que hoy día en el ámbito rural, en las provincias, y acá mismo en Lima, estudian en los turnos de noche o de tarde, en los mismos centros educativos que se estudia el turno normal de día. Al hacer más centros educativos nos va a permitir ir completando las horas que debe tener cada estudiante, particularmente de secundaria. En segundo lugar, eso nos va a permitir completar también las horas de educación física, porque las habían recortado para permitir también que haya un recorte en la currícula escolar de los estudiantes a nivel nacional. Entonces, este es un esfuerzo para recuperar la jornada educativa. Este es un esfuerzo dentro de ese marco de recuperación de la jornada educativa, de volverles a nuestros hijos, a nuestras hijas, las horas de educación física y deporte. Yo todavía recuerdo, cuando era colegial, teníamos educación física y deporte. Dos cosas en las cuales se distinguía el deporte, la práctica de una serie de deportes, fútbol, atletismo, básquetbol, béisbol, etcétera, con lo que era la educación física, que era la gimnasia y otras técnicas para flexibilizar nuestro cuerpo y para fortalecer nuestra salud. Hoy día, esta puesta en ejecución de la primera piedra, y que me gustaría también colocar la última piedra, es justamente la materialización de una política de promoción del deporte de alto rendimiento. Más aún cuando el Perú va a ser sede en el 2019 de los Juegos Panamericanos. Y acá están nuestros representantes del IPD, Comité Olímpico, el Congreso de la República, el Ministro del Sector, para dar fe de esto y comprometernos todos juntos con ustedes, porque ustedes son los que van a competir. Pero el país va a ser el anfitrión y queremos hacerlo bien. Y no solamente pensando en los panamericanos, porque esta obra tiene que quedar para ustedes y para las siguientes generaciones que quieran practicar deportes de alto rendimiento y quieran prestigiar al país a nivel internacional. Nosotros creemos que es fundamental el deporte en la buena educación. Y creemos que son ustedes los chicos y chicas que practican el deporte, son los que nos dan esperanza, que en un futuro cercano podamos tener más medallas, podamos poner en valor, en prestigio al país internacionalmente en los diferentes eventos. El día de mañana, me parece, pasa la Copa Mundial, va a pasar por el Perú. Lamentablemente no hemos clasificado. Ojalá que toda esta infraestructura sirva también para generar deportistas que nos ayuden a que el Perú participe en los mundiales de diferentes disciplinas. Y por esto es que estoy comprometido a apoyar lo que es el deporte. Estamos dispuestos a poner nosotros más financiamiento en lo que es la cultura del deporte y cultivar a nuestros deportistas. Por eso también hemos abierto el programa Beca 18 a través del Pronavec para las becas para deportistas. Y tengo entendido que con Pancho ya se ha avanzado en este tema, ya se ha suscrito el convenio con educación, de tal manera de beneficiar a jóvenes que practican deporte, que quieren seguir cultivando el deporte y que requieren, obviamente, un mejor entrenamiento para poder estar a la altura de las competencias internacionales. Y es por eso que estamos avanzando en el programa de Beca 18 a Deportes para poder beneficiar a jóvenes de distintas disciplinas a que puedan salir al extranjero a hacer academias de deporte, prácticas de deporte, a tener como equipo roce internacional y de esa manera darle tranquilidad al IPD, darle tranquilidad al sector, darle tranquilidad a nuestros padres y madres de familia que muchas veces tienen que estar buscando sus recursos para mandar a sus hijos a competencias internacionales. Esta vez el Estado, el Gobierno, se pone también la camiseta del deporte. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos